Esto es pa' que lo bailes de ahora en adelante Esto es pa' que lo bailes de ahora en adelante Tú lo tiras pa'atrás y lo tiras pa'lante Es un baile que se baila de noche Lo tiras pa'lante Es un baile que se baila de noche Tú lo tiras pa'atrás y lo tiras pa'lante Lo tiras pa'lante Lo tiras pa'lante, lo tiras pa'lante, lo tiras pa'lante, ahora eh Pa'lá pa'lante, pa'lá pa'lante, pa'lá pa'lante, pa'lá pa'lante, pa'lá pa'lante, pa'lá pa'lante Ok, pónganse todos en fila a bailar esto que dice ¡Así! De reversa mami, de reversa mami, de reversa mami, de reversa De reversa mami, de reversa mami, de reversa mami, de reversa Esto es pa' que lo bailes, de ahora en adelante Esto es pa' que lo bailes, de ahora en adelante Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa'lante Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa'lante Es un baile que se baila de noche Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa'lante Es un baile que se baila de noche Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa'lante Lo tiras pa'lante, lo tiras pa'lante Lo tiras pa'lante, lo tiras pa'lante Ahora eh, pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante, pa' atrás pa'lante Muy bien, ahora todos juntos formando una fila y haciendo así De reversa mami, de reversa mami, de reversa Agachadito, 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 agachadito De reversa mami, de reversa mami, de reversa mami, de reversa Agachadito, 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 agachadito De reversa mami, de reversa mami, de reversa mami, de reversa Agacha ahí, agacha ahí, agacha ahí, agacha, 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 agachaíto De reversa mami, de reversa mami, de reversa mami, de reversa Agacha ahí, agacha ahí, agacha, 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 agachaíto